Estamos en las bodegas de González Víaz, en Jerez, que fueron fundadas en 1835 por Manuel María González Ángel y actualmente sigue siendo una empresa familiar dirigida por la quinta y la sexta generación. Hemos ido recuperando zonas de la bodega y esa recuperación a nivel integral se ha ido recuperando también el paisajismo que alrededor de ella debía haber existido. Para la familia González la naturaleza y toda la parte de jardinería y paisajismo es importantísima porque son grandes amantes de la naturaleza. Con UNEI trabajamos como un equipo, realmente lo consideramos como parte del equipo de González Víaz y nos dan soluciones integrales y además con ese plus de humanidad porque para nosotros la responsabilidad social y corporativa es importantísima, la posibilidad de integrar personas que tienen mayor problema a la hora de acceder al mercado laboral y ese compromiso social pues lo hacemos de la mano de UNEI. Este hotel es un claro ejemplo de colaboración con UNEI porque han sido ellos los que han diseñado, confeccionado y ejecutado toda la parte paisajística de las terrazas, del jardín y de todas las zonas con vegetación que tiene este hotel.